¡Hola! Soy Querubere y te doy la bienvenida al episodio número 71 de Querubere y tu familia cúbica. Y sí, tenemos a nuestro gatito Ron. ¿Y qué tiene Ron? ¿Por qué está herido o le hace falta...? ¿Te hacen falta...? ¿Te hace falta una camita, Ron? Vamos a ver si tenemos pescado para ti. Salmón crudo. ¿Qué opinará Ron del salmón crudo? ¡No, mentira! Le podemos hacer su comida de gato. A ver, onta, onta. Es... Esto va a estar bueno. Esto va a estar buenísimo. Aquí. Pet food. Comida para mascota. Pescado crudo y puerco crudo. ¿Será posible? Sí, es posible. Creo que es posible. A ver. No, necesita ser un pescado X. Chispitufos, chispitufos. A ver. Un pescado crudo. Voy a mandar a una de mis hijas a pescar. Eso es lo que voy a hacer. Pero antes necesito comer algo yo porque me voy a morir. ¿Qué tenemos? ¡Uy! Una manzana caramelada. Eso me voy a comer. Vamos a ver. ¿Dónde está mi gato? Bien, Ron. Quédate ahí mientras yo mando a una de mis hijas a... A que pesque. A ver, tú, pequeña. Coty. Interactuar. Inventario. ¿Qué tenemos en tu inventario? Nada. Pues te voy a dar una caña. Inventario. ¿Tengo caña? No tengo caña. Espera, hija mía. Espera. Voy por una caña de volada. De volada. Tú ni creas, Ron. Tú no te vayas a salir. Por favor, mantenga la puerta cerrada para que Ron no se juya. Creo que esa la tengo aquí. Mira. ¡Ay, qué bonito! ¿Mi caña? Aquí está. Pensé que la iba a tomar el otro. Ahí está. Cerramos bien la puerta. Hija mía, hija mía, hija mía, hija mía. Coty. Inventario. Te voy a dar esta caña. Y necesito que, hermosa hija mía, Coty, te vas a hacer unas tareas como pescar. No hay opciones personales para esa tarea. A nivel de experiencia, bla, bla, bla. Pues empezar. Vete a pescar. Dice... ¿En qué andas? No te he visto hace tiempo, hija Coty. Oh, sí. Tengo que poner comida en la mesa otra vez. Pues sí, Coty. Sígueme. Sígueme. Vamos a volver. ¿Sí? Sí, sí. No se nos hace de noche. A ver, déjame ver el cielo. ¡Corre, hija mía! Ven, tienes que pescar. Tienes que pescar. Creo que sí perdí a una hija o a alguien perdí pescando. Ya no recuerdo. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Aquí, aquí, justo aquí. A ver, hey. Tareas. Esperar aquí. ¿Se puede? A ver, tarea. Combate, minar, pescar, empezar. Dice Coty, a ver qué tan bueno soy pescando. Sí, a ver qué tan buena eres pescando, Coty. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. ¿Necesitas moverte acaso? Si le ataca a un animal extraño, sígueme. Espera aquí. Detener tarea. ¡Ay, no! Está en su tarea, está en su tarea. Voy por la otra caña, Coty, que yo te voy a ayudar. Necesito comer algo. ¡Caray! Que se me va la onda. Que se me va la onda, gacho. ¿Tengo cerdos ya? No estoy segura. Creo que no tengo cerdos. Tengo que checar todas esas cosas. Uy, ya no tengo vitaminas para correr. Rápido, rápido, porque mi hija me necesita. Necesito, necesito comer algo, Ron. No vayas a salir de aquí. Vamos a ver qué tenemos para que coma... Toma manzanas. Voy a comerme unas manzanas mientras tanto. A ver. No llena nada esto. Ahí está. Bien, perfecto. Voy por mi hija. Mentira, mentira. Necesito una caña para poder ayudarla. Si no, pues, ¿cómo? ¡Uy! ¿Qué te pasa, Ron? Necesito juguetes. Necesito mi cama. Necesito cosas. Yo lo sé, yo lo sé. Pero ahora no puedo atenderte. Dame un segundo. Perdóneme, me va la voz. Dame un segundo. A ver. Vámonos por mi hija. A ayudarla. Ron, no me vuelvas a atacar, por favor. Te voy a hacer una bola de... De hilo para que juegues con ella. Vamos a ver qué sí. Uy, uy, uy. Que se nos hace de noche. Hija mía, vas a tener que finalizar tu tarea y vamos a empezar a pescar por la mañana porque esto ya se está poniendo oscurito. Y me da miedo. ¿Qué diga? No me da miedo, nada. Eh, de tener tarea. Uy. Upsi. Perdóname, hija. Perdóname. Sígueme. Sígueme, sígueme, sígueme. Espero ver algunos mobs. No, yo no. La verdad es que yo no, pero por si acaso, mira, mejor nos preparamos. Corre, hija mía. Córreme. Córreme, no. Sígueme. Cotito, estás y lleno. No se teletransportará a casa esta noche. ¿No? Muy bien. Muy bien, Cotito. ¿Estás segura con mami? Tú tranquila. Y le clavo la espada, ¿no? Solo hizo falta. Adelante, adelante, Cotito, hermosa. Ven aquí. Sígueme que se nos sale nuestro gatito. Bien, gracias por cerrar. Eres un amore, mojo. Ahora, Cotito. Eh, ve al gato. Se le queda viendo al gato. Espera aquí. Mira, mira al gato. Le da curiosidad. Y su cabeza se le gira como si fuera hija del exorcista. ¿Qué le pasa? Tarea, sígueme. Inventario, quiero ver. No pescaste nada, hija mía. Mañana pescarás algo. Voy a dormir. Pescaremos juntas. Vamos a hacer actividades juntas. Tú y yo. Together. Así que, vamos. Vamos ya. Vamos, Mir. Vamos a dormir, a hacer de día. Y nos lanzamos a buscar pescados y demás. ¡Ay! Debía buscar caballos muertos. Sí, debió ocupar la noche para eso. Chispas. Todos se despiertan. Mira, todos a empezar con sus actividades del día a día. Hija, ¿sigues aquí? Sí, no puedo dormir, ¿sabes? No es fácil dormir parado. ¿Cómo que no? Es lo único que ustedes hacen. A ver, tareas. Nada, aún no. Regresar. Vas a seguirme. Vamos al riachuelo. Espera, espera. Necesito comer. Ay, bueno, como en el camino. Vamos, vamos. Tareas. Ven, ven con ti. Uy, 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 que se nos sale Ron. ¿Te teletransportas, hija? Hija, ven aquí antes de que se salga Ron. Ahí está, bien, bien, bien. Se nos sale el Ron. Como si guacalera... Ay, olvídenlo. Bien, vamos a que nuestra pequeña Coti pesque. Porque necesito peces. Voy a hacer una competencia con ella. A ver quién pesca más. Entre ella y yo. A ver quién de las dos es más chipocluda con esto de los peces. Pececitos. Ay, ay. Frenale, porque tú echas hielo. Vamos a esta zona que es la que se ve ahí profundita, ¿no? Que igual y se puede hacer algo. Ven, Coti, hermosa. Ahora, vamos a ver. Tareas. Pescar. Empezar. ¿Pero me está siguiendo? Si me está siguiendo, pues ya no. Así no. No, no me está siguiendo. Bien, pues... Hija mía, ponte a pescar. Sígueme, esperar aquí, detener tarea. No, ella ya está en el suyo. ¡Uy, la pesqué! ¡Perdóname, Coti! ¡Perdóname, Coti! Para ya no se pesca. Ya, ni modo, ya. La regué, ni modo, ni modo. Vamos a ver cuántos podemos pescar nosotros. Dale, dale, dale. Vengan, pececitos. Veo burbujitas ahí abajo. Que quieren tomar mi... Mi... Caña. Bueno, no, esa cosa. ¿Cómo se le llama? La bolita esta. Mira, mira, mira. Están salpicando. Vamos, vamos, que sí puedo. Dale, dale. Hay que hacer silencio, porque si no... Espantamos a los peces. ¡No grites! Ahí está uno. No. No fue. ¿Tú cómo vas, Coti? Ay, Coti, te quedaste allí... Encerradita por mi culpita. Así no va a poder pescar nada, Coti. Pobrecita. Soy una madre maligna. Ya, no puedo hacer más por ti, Coti. Por favor, atínale a donde haya peces, ¿no? Si no, vente pa' acá. A ver, vamos a ver quién lo logra. Vamos, vamos, vamos. Que sí se puede. Uy, yo vi que se sumergió. ¿Por qué? ¿Por qué no me dan un paz? Mira, Coti me está haciendo competencia. A ver, Coti, a ver, tú puedes. Dale, dale, dale. A ver quién obtiene al pez primero. Ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno. No, se pasó de largo. Se fue al de Coti. Pero no sé si Coti lo atrapó. A ver, ¿y yo lo atraparé o qué? O mejor, ¿o qué? Vamos, vamos. Necesito peces para mi gato. Ahí va otro pez que va salpicando. Creo que Coti lo atrapó. ¡Oh, que yo no puedo con esto! Coti, ¿tienes algún pez para mí? Es que en esta zona no hay peces, ma. ¿Estás segura? Entonces, ¿sabes qué? Vamos a otra zona. Coti, deja de tener tarea. Y sígueme. Oh, pues que con la caña no. Se me va la onda, perdóname, Coti. Sígueme. ¡Mira que hay otro gatito! Se está chutando a los peces, ¿verdad? Vamos a darle matarile a ese gato. A lo mejor vamos a otra zona. Vamos a más alejaditos. Un poquito más, un poquito más. Por aquí, donde no esté el gato. Aquí está perfecto, Coti. Aquí está perfectísimo. Ven y vamos a asignarte la tarea de pescar. ¡Empieza ahora! Y yo también. ¡Bum! ¿Qué pasa, Coti? Puros problemas con esta hija. ¿Sabes qué? Voy a darle a esta serpiente antes de que ella nos dé a nosotros. Ahí está. Yo voy a pescar porque mi hija nada más no funciona. No furufa. Sígueme. Aquí. No quería ir a ningún lado. De hecho, no quería ir a ningún lado. De hecho, no importa eso, Coti hermosa. De hecho, no importa. Ven. Ven aquí. Coño. Que diga chispas contigo. Ahora. Dejar de seguir. Ponte a hacer tu tarea. Ponte a pescar. Inventario. ¡Salmón crudo! ¡No quiero salmón crudo! Hija mía, ¿no puedes pescar un pez decente? ¿Cómo voy a mantener a mi gato con el salmón crudo? Por favor, juego. No me hagas esto. No me hagas esto. Vamos, vamos. El elefante ahuyenta a los peces. Estoy casi segura de eso. Ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno. ¡Tengo uno! ¿Y qué es? Pescado crudo. Perfecto. Tenemos uno. Ojalá, ojalá me venga otro. Que esta es buena zona, al parecer. A ver, a ver. Que venga otro pez. Que venga, que venga, que venga. Salpicaditas. No, necesitamos al pez, al pez. Necesito un pez. La serpiente se lo va a comer. Es que veo una serpiente de ese lado. Quiero ver las burbujas que se acercan a la caña. No hay burbujas que se acercan a la caña. Quizás porque no hay peces aquí. Esa serpiente se los está comiendo. Mira, yo veo que abre y cierra su boca. Y se chuta a todos los peces del entorno. ¡Shh! ¡Los espantas! ¡Los espantas, elefante! A ver, a ver. Dame un pez. Por la serpiente, ¿verdad? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Es mío! ¡Sí, que tengo! Otro salmón crudo. No quiero otro salmón. Quiero comida para mi gato que va a morir. Que aquí no. Ahí. A ver. Vamos, vamos, vamos. Por favor, debo de tener suerte con los peces. Ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno. ¡Eres mío! ¡Es un pez! ¡Sí, tengo dos! A ver, ¿cuánta comida podemos hacer? Coti, deja tu tarea de tener tarea. ¡Oh, que con la caña, no! Y sígueme. Sígueme, vamos a la casa. Vamos a la casa. Vamos a alimentar al gato. Me da mucho pendiente dejar a mi hija ahí, solita, en una zona hostil, con tantos animales hostiles, haciendo cosas hostiles, porque ella está pescando peces y es como algo hostil para los peces, yo digo. Y así está la cosa. Así que, hija mía, ya puedes dejar de seguirme. Muchas gracias por tu apoyo. Y déjame ver qué tienes en el inventario. Ya nada. Bueno, está bien. Está bien, está bien, está bien. Vamos bien, cerremos la puerta para que Ron no escape, ¿verdad, Ron? Ahora vamos a hacerte algo de comer, algo rico y chavocho. A ver, tenemos cuatro de estos y tenemos dos de estos. Así que, ¡oh, qué buena onda! Esto está genial y puedo cocinar esto para que yo coma, porque tengo hambre. Tengo hambreita. A ver, tú acá y tú acuya. Ahora vamos a ver las cosas para el gato. Necesitamos su camita, ¿cierto? Creo que ya habíamos hecho una, no estoy segura. Déjenme ver si es así. Debe ser en la parte de abajo. En la parte de abajo. Dame un segundo, Ron. Ahorita te alimento. Ahorita te alimentamos, tú tranquilo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Caramba! Vamos pues, vamos pues. A ver, aquí merengues. Aquí debe de estar. ¿Qué es esto? Etiqueta, alfombra, cuero. Pues no, no está. ¿Cómo se hace R? Necesito madera y hierro. ¿Y acaso tengo madera? Pues sí, qué buena onda. Vamos a ver. Tenemos aquí madera. Vamos a llevárnosla toda. Y se pone algo así, ¿no? Y luego se pone esto aquí. ¿No? ¿Cómo funciona entonces? ¿Ves? Esto es lana. Sí, lana. ¿Tiene que ser negra? ¿Es en serio? A ver. ¿Dónde tenemos la lana? Aquí está la lana. ¡Uy! Y como la tintura de negro. ¡Me caches! A ver, a ver. Mmm, déjenme ver. ¡Ah! Déjenme ver aquí abajo. Si tenemos sacos de estos de los pulpos. Ah. Mmm, no. ¿Qué es esto? El ornal, no. Necesitamos saquitos de pulpitos. A ver, de rapidín, rapidín, rapidín. El niño despierta. Vamos a ver si podemos encontrar algunos. Que lo dudo. ¿De qué otra forma puedo obtener el tinte? A ver, a lo mejor aquí. ¿Sólo puede ser negra? ¿Y no se puede de otra forma? ¿No se puede de otra forma? ¿En serio? Sí, necesito esta chiva. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Es lo único que va a dar tinte negro. O encontrarme una oveja negra. Pero lo dudo mucho. Híjole, esto va a estar grueso. Esto va a estar gratísimo. Gratísimo. Vamos a ver qué podemos lograr. No, aquí no va a haber pulpos o calamares. ¡Oh, mira todas! De abajo de los blades que ya habíamos ido a explorar. Según. Al parecer nos hizo falta más. Explorar mucho más. Ay, tamaños. Ay, chiquitas. Ay, de todo. Ajá. Tenemos una aldea ahí. ¿Dónde hay aldeanos? Ay. Ay, 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 qué calor. No hay bichos de estos. No hay pulpitos. Tiene que ser en mar abierto. Y si no es en mar abierto, pues no sé. La verdad no sé qué es esto de aquí. ¿Qué estoy viendo ahí? ¿Boofs? Sí. Puros bugs. Vamos a ver si los aldeanos tienen... Sacos para traficar. Sacos para traficar. Sacos de estos de calamar. Dije, no voy a tener que irme de aventura. Híjole. Como mujer. Come, 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 come. Me toca cuando me desganzamos. ¿Qué suena? ¿Se escucha un zumbido, no? ¿Se escucha un zumbido? Algo extraña. Niñas, a dormir que ya es tarde. ¿Con quién puedo comerciar contigo? ¿Enventario, esperar, el corseo, interactuar? ¿Con quién puedo comerciar? Uy, con nadie. Ah, dormir. No, por ahí no. Porque voy a hacer que mi gato escape. Necesito lana negra urgentemente, urgentemente. ¿Qué no tengo por ahí? Oye, mi gato. Es que es mi gato. ¿Con qué hice lo del rey? ¿No hay lana negra aquí? Se juntó, sí. ¿Cómo fue? Hola, gente. Hola a todos. ¿Cómo obtuve esa lana? Uy, uy. Sube, 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 sube. Les voy a tener que buscar ovejas negras. O comerciar con los aldeanos. Ya no sé, honestamente no sé cómo voy a obtener la lana negra. La mamba negra. Uy, aquí no hay animales. ¿Yo tengo animales? Ah, están de la oveja. Es verdad. No me sirve, necesito lana negra. Lana negra. ¿De dónde obtendré lana negra? Tengo lana roja. Uy. No sé qué me iba a doler. A ver, ¿tú qué quieres, eh, oso? Uy, sí me dolió. Te preparaba. ¿Quieres lana negra? No, no me sirve para nada. Para nada. Necesito lana negra. ¿De dónde puedo obtener lana negra? Chis pitufos. No puede ser, no puede ser. Bien, bien, bien. Vamos a ver. Las ovejas. Es raro encontrar ovejas negras. Tú me vas a servir. Lo siento, señorita. Lo siento. Uy, hay un montón de servitos aquí. Pues me van a servir. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo tomar la carne? Ay, está locura, está loca, pues. Avancemos. Más servitos. Necesito, necesito lana negra. No estoy desesperando. Que lo juro y lo programé, pues lo aseguro. ¿Dónde chis pitufos puedo sacar lana negra? Ella ya no es verde. Esa es la negra, necesito lana negra. ¿Ella ha visto una oveja negra por aquí? ¿Tú, señor conejo? ¿Las carnes? No, no, necesito que no van carne aquí. ¿Dónde puedo encontrar lana de color negro? ¿Dónde? O por lo menos los animales estos. Me cayó un meteorito. Ay, qué bellito, qué bonito se ve. No hay una texturita tan cookie. Pues parece ser que no. No tengo suerte de encontrar lo que necesito. Y mi gato morirá de hambre porque es la única forma de que coma. Pues es esa, supongo. A ver, no veo ovejas negras ni de chiste. Está muy mala gente. Uy, súper lag. O tirón, o lo que sea. Pero súper. Todo lo que es súper. No, yo no vi el tiempo y no he encontrado nada para mí. Para mí... Ay, la no me iba así. ¿Tendré tanta suerte? ¿Tendré tanta suerte? Es mala, dime que sí. Dame la gana, por favor. ¿Me dio la gana? ¡Era la gana y se la comió! ¿Qué me dio la gana? ¿Por qué? Igual te doy. Maldita, cabrón del concha. Le era la única oveja negra y debí guaparla. Qué tonta soy. Le pité mis tijeras. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde más encontrar una oveja negra? ¡Ve a una oveja negra! ¡Ah! ¡Una oveja social! ¡Eh, eh! ¡Como! Lo que sea. Tú, la oveja social es el mío. Quiereme. ¡Eh, repito! ¿Dónde está? ¡Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! Quiereme. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiereme, quiero mucho. ¿Vamos a quitar esto? ¿Por qué me quiero mucho? ¡No, no, 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 quítame! ¡Ay, qué terrible! Este gato no quiere quererme. Quiereme, 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 quiereme. ¡Gatito! Me dejo de mi casa por ti. Me voy a perder lo que es así. ¡Gatito! Ya. No rindo. Yo lo siento. Dijo lo que pude. Dijo lo que pude. ¡Ay, no pude más! Todo. Pues no, 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 no. Voy a dejar negra. Al mar, perdón. A buscar en el mar los pulpos estos. Mira, la la café. No necesito la la café. Mira, quiero negra. Mira, mira, ya no cabe las manzanas. Chistitufos. Tengo que ir a mis cultivos. A traer más manzanas. Porque creo que tengo árbol de manzanas ahí. No estoy segura. No estoy segurísima. Qué mala suerte, ¿no? Está complicado esto de mi Minecraft. De mis mods que hacen que se pierdan otros animales. Otra vez. No, 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 no. Por favor, no. ¿Qué le pasa a mi juego? ¿Qué le pasa? ¿Será que es una zona pesada? Difícil de cargar. ¿Será el caso de eso? Necesito tu saco. Uy, uy, necesito quitarme las botas. Necesito quitarme estas botas. Y ponerme esto. Ahí está. Sin botas ya puedo medirme, ¿no? ¿Dónde están mis pulpos? Ahí están, ahí están. Ay, qué buena suerte. Qué buenísima suerte que tenemos. Antes de que los oles de la torre. Ay, ay, ay. No, 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 no. Se quito bien, bien, bien. Tú también, tú también. A ver, necesito quitarme algo para que entre. ¿Qué puede ser? La tierra. La tierra es más importante. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver un tema. El gato los está matando, ¿verdad? El gato es mi competencia. Nada, 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 nada. Ahí vamos a dar, llevar, llevar, llevar. Es bien. Bien, con eso es suficiente. No voy a la casa. No voy a la casa. Por ahí. No voy a la casa. No voy a la casa. Ahí no son. No voy a la torre porque soy débil. Ya me guacheo toda mi lucha. Me dijo que le voy a dar en la torre. Pues no. No lo harás. No es mi guardia. Costó, pero lo logramos, ¿eh? Costó, que sí costó. Puch. Que sí costó. Pero lo logramos. Le llevamos las cosas necesarias para el gatito. Y bueno, nada, voy a construirle su camita para poder ponerle ahí el alimento. Y vamos a dejar el episodio hasta ahí porque si no a la hora de renderizar me va a tomar muchísimo, muchísimo tiempo. Y se los juro que no quiero. No quiero, de verdad. Quiero hacer esto muy rápido. Vamos, vamos, vamos. Ahorita me quito esta pechera que me magnetiza toda. Que me tiene súper magnetizada y atractiva. Hola, Ron. Voy a guardar unas cositas por aquí. A ver, ¿dónde tengo las semillas? Ay, en el orden ya no entiendo. Aquí, semillas. Pero es los... Las semillas son las que están ahí volando. No, no, no. A ver, refrigerador. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto. Vamos a ponerme las botas. Ajá. Ahora sí puedo guardar ahí las semillas, ¿cierto? Sí, mira, ahora sí puedo guardar ahí las semillas. Y vamos a convertir la lana para hacer la camita de Ron. Vamos, 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 vamos. ¡Qué emoción! Estoy emocionada. Ay, ay, ay. Estoy emocionadísima. Porque lo logré. Tardé. Costó. Pero aquí estamos. Lana blanca. Ahí está. Lana blanca. Vámonos a la mesa de trabajo. Vamos a poner esto aquí. Tenemos solo dos saquitos de tantos que... No, no juegues conmigo. ¿Qué? Esto no es... No es un saco. No me lo creo. No me lo creo. Aquí están, aquí están, aquí están. Esos sí son los sacos. Ah, casi muero, ¿eh? Casi muero. ¿Pero qué es esto? Eso va a estar bueno. A ver, vamos recogiéndolo. Todo. Y vamos a colocar esto en su lugar. ¿Qué se escuchó? No me pongan nerviosa. Sonidos del juego. ¿Qué se escuchó? A ver, pues. Entonces, ya que tenemos lana negra... Ya no estaba lana negra. ¿Qué haces ahí, lana negra? Tablones de no sé qué. Tablones... Tierra. Bien. Vamos a ver. Tenemos nuestra lana negra. Tenemos los tablones que van así. Y tenemos nuestro hierro que va por aquí. Aquí. Ahí está. Tenemos la camita para nuestro gatito. Bien. Y necesitamos su caja de arena. Necesito tablones, arena, tablones. Bien. Pues creo que tengo aquí arena, ¿no? Sí. Y tenemos también tablones. A ver. Veamos si esto funciona bien. ¡Oh! Tenemos su caja de arena. ¿Qué más necesita nuestro gato? Su medallón. Ese ya lo tienen, ¿no? Una bolita de hilo. Bien. Creo que puedo deshacer esta. No, no puedo deshacer la lana. Qué mal. Pues necesito hilo de araña. Creo que lo tengo aquí, 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 aquí. Déjenme ver. Déjenme ver de súper rápido y ya es de noche. Hilo. No tengo hilo aquí, pero lo debo de tener entonces arriba. Debo de tener hilo. Definitivamente. A ver. Mac parece una nena, ¿sí? Parece un helado, una paleta helada. Ay, Mac. Vamos a buscar el hilo. Vamos a encontrar el hilo negro en tus medias y el hilo blanco en tus guantes. Voy a pedirte tres deseos. ¿Qué hay, Ron? Con permiso a todo el mundo. Necesito hilo. Necesito hilo. Y al parecer ahí no lo voy a encontrar. Hilo, 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 por favor. ¡Hilo! Tenemos hilo. Vamos a hacerte un juguete, Ron. Para que estés súper feliz y contento. A ver. Creo que era así, así, así y luego así, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Me sacó otra cosa ahí, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué es eso? Usos. Oh, qué aburrido. Bien. Vamos a guardar entonces el hilo aquí. ¿Y cómo guardo el hilo? Voy a poner esto aquí. ¿Dónde está mi hilo? Ey. ¿Alguien tomó mi hilo? ¿Alguien tiene mi hilo? ¿Yo lo tengo? Hilo, hilo. Está aquí. Bien. Entonces, tú no vas ahí. Tú eres de madera. Tú vas por aquí. ¿Qué tiene ese hombre en la cabeza? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Quién me da? ¡Ah, es Ron! ¿Por qué me das, Ron? Mira. Mira lo que tengo para ti. Necesito comer. Necesito comer por tu culpa, Ron. Toma. Ay, no, pero deja quitarme la pechera porque si no esto no va a funcionar. Ahí está tu bola de estambre. Espera, espera. Déjame comer, Ron. Por favor, por favor, déjame comer. Déjame comer. No quiero que me mate mi gato. Eso va a estar gacho. Gacho, gacho. El rey muerto por un gato. No. Necesito comer más. El rey. La reina. A ver, Ron. Ron. Mira, mira la bolita. Mira, mira la bolita de estambre, Ron. ¿Te gusta la bolita de estambre? Ven, ven con la bolita de estambre, ven. Ron. 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 Ahí está. Está jugando con su bola de estambre. ¡Ah, qué belleza! Préstame tu bola de estambre, Ron, por favor. Vamos, ven aquí afuera. Bueno, donde hay más espacio, aquí esta zona. Mira, Ron. Ron, 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 Ron. Ven. ¿No sabe qué hacer? ¿No sabes qué hacer, Ron? Yo sí sé qué vas a hacer. Vas a venir aquí. Vamos a hacer esta zona más amplia. Para que Ron pueda jugar. Para que esté divertido. Eso es lo que vamos a hacer. Sí. Yo creo que lo voy a hacer fuera de cámaras. Y ahí es donde vamos a instalarle su camita. Y así sus cositas. Bien cookies al Ron. Esto lo voy a quitar así. Y... Yo creo que no. Yo creo que está mal planeado esto. Debería ser así. Así, 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 así. Algo así. Tengo que ampliar la zona definitivamente aquí hacia atrás. Y hacia los lados un poquito. ¿Por qué no? Uy, 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 ¿qué hay ahí? Terror. Peligro. Muerte y destrucción. Necesito piedra quemada, pero... No sé qué es esa zona. Es de parte de la casa, pero... Definitivamente me va a traer problemas. Entonces, mejor vamos a poner esto así. Así. Después lo sustituyo por lo correcto. Y solamente vamos a quitar aquí. Vamos a ampliar todo esto. Así como de rapidín. Lo más rapidín que pueda. Lo voy a hacer fuera de cámaras, como les digo. Oh, pues. Todo está mal aquí. Todo está mal. ¿Tengo antorchas? No tengo antorchas. Va a estar loco entonces. ¿Cómo voy a poner esto? Ahí. No, 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 no. Debo tener antorchas. Aquí está una antorcha. La vamos a poner afuera para que ilumine. Porque no quiero problemas. Ay, bueno, ahí. Que ilumine. Es que no quiero que me aparezca algo después. Ahora necesito hacerme unas antorchas para aquí. Así de rapidín. Aquí también. Y las voy a colocar aquí. Aquí mismo. Mientras tanto. Y vamos a poner la cama de ron. Aquí. Y esta otra cosa acá. Y esto acuya. Y así. Bien. A ver, pues. Entonces. Vamos a ponerle tu caja de arena aquí. No. La quiero ahí. A ver. Ey, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿La caja de arena? ¡Oh! La tengo en mi cabeza. ¡No! ¿Qué estoy haciendo? Quítate. Quítate caja de arena. Quítate de mi cabeza. Quítate de mi cabeza. Ahí está. Uf. Esto es un show. Se los juro. Esto es un show. A ver. La caja de arena. ¿Cómo la tomo? Tal vez con la... Con el hacha. A ver si puedo. A ver si no la desbarato. Porque va a ser un show. Si no, hacemos otra. ¡Oh! ¡Murió! Murió la caja de arena. No lo puedo creer. ¿Puedo mover esta así? ¿No la puedo empujar? ¿No puedo? A ver. Vamos a ponerla entonces aquí. ¡Uy! Está muriendo. Está muriendo, ¿no? ¿Estas cosas mueren? ¿O simplemente se dañan? A ver. Aquí. Aquí quédate. Ahí. Gatito, ven aquí. Vamos a darte de comer. Debes de estar hambriento. ¡Eh! ¡Ron! Ven aquí. ¡Ron! Ven. Tengo comida. Ven conmigo. Vamos a ponerla aquí. ¿No se puede? Ahí está. ¡Ron! Hay comida. Ven aquí. Ven aquí. Hay para que comas. Así bien rico y sabrosón. Vamos a abrir un poco más esta zona para Ron porque esto está terrible. Se los juro. Está terrible. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver. ¡Uy, no! ¿Sabes qué? Necesito poner aquí esto. Eh... Ahí. Se ve horrible, lo sé. Pero... ¡Ron! Ven aquí. ¡Ron! Mira lo que tengo para ti. Mira lo que tiene mamá para ti. Ven aquí, ven aquí. Ven. Ven. Ven para que te lo dé. Ron, 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 Ron. Hazme caso, Ron. Te pasas. Mírame. Ron, tengo una bolita de estambre para ti. Ven. Aquí podemos jugar tú y yo. Ven. Ven. Ven, 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 ven. Puedes comer si quieres. Tómala. ¡Ah! Mira, mira cómo juega con su bola de estambre. Y pues nada, yo voy a dejar este episodio hasta aquí. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por ver. Cuídense mucho, por favor, para que nos podamos ver en el siguiente episodio. Y gracias, gracias por todo el apoyo que me dan. Un saludo con mucho cariño para todos. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Mira, Ron, qué bonito con su bola de estambre. ¡Uy, qué bello! Déjame tomarte fotos, Ron. ¡Ah, está contento! Y me dio la bola. Bien, pues te la vuelvo a dar, Ron. Toma, toma. Toma, Ron. ¡Oh, se subió a su cama! ¡Qué bello! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.